El Departamento de Justicia confirmó hoy que se imprimirán los cuestionarios del censo del 2020 sin incluir la controversial pregunta sobre la ciudadanía. El gobierno del presidente Trump quiere incluir la pregunta en el censo por primera vez en décadas, pero varias demandas cuestionaron la decisión en Cortes Federales y la Corte Suprema anunció que fallará sobre el tema, pero hasta el próximo año, demasiado tarde.